El Gabinete de Gestión Departamental se reunió una vez más para discutir temas que requieren de una solución integral. Además, en esta reunión se presentó los informes de todas las instituciones que conforman Protección Civil y que tuvieron una ardua labor en la temporada de vacaciones. Tenemos reunión del Gabinete de Gestión Departamental, la reunión ordinaria mensual, en donde vamos a presentar, se están presentando por parte de las diferentes instituciones los informes. Hicimos la presentación de los resultados del consolidado del Plan Verano 2013, que fue favorable aquí en el Departamento de Izulután, o sea, favorable en el sentido que nos disminuyeron las emergencias. El año pasado tuvimos 103 accidentes de tránsito, hoy solo tuvimos 7. Es una disminución bastante considerable. También en todo disminuyó, no hubo ningún ahogado en el departamento durante la Semana Mayor. Y además de eso, se están presentando el informe de CIVASI sobre la situación del dengue. En esta reunión se presentó la política de seguridad alimentaria para todo el país, tomando como base los altos números de desnutrición infantil que hay en la zona de la bahía de Jiquilisco. Se está haciendo una presentación sobre la situación alimentaria, la cuestión de la desnutrición infantil, y vamos a tener otras presentaciones de otras instituciones que lo van a solicitar. ¿El tema de la nutrición es algo grave acá en el departamento, señor gobernador? ¿Qué tiene conocimiento de usted? Mire, por el momento no tengo los datos exactos, pero al finalizar la reunión ya lo voy a tener, los datos de aquí del departamento de Usulután. Yo sé que hay algunos problemas en la isla Madresal y en algunos otros lugares que están. Y esos lugares que ya se tienen focalizados van a ser intervenidos directamente por el Ministerio de Salud y por los diferentes ministerios para erradicar ese mal. Según se refleja en una reciente publicación del Banco Mundial, en nuestro país el 21% de los niños menores de 5 años tienen retraso en el crecimiento, el 6% tienen peso inferior al normal y el 38% de los niños entre 6 y 24 meses sufren de anemia. Reducir esas estadísticas es lo que se busca con la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.